Nacional creará en el municipio de Achocalla, en el departamento de La Paz, el primer centro plurinacional de saberes para formar y certificar conocimientos de médicos tradicionales. En Bolivia se estima que hay 6.000 personas que ejercen este oficio. Será como una universidad y el centro de certificación, según señaló Julio Pedrosa, asesor internacional de sistemas y servicios de salud de la Organización Mundial de la Salud en Bolivia. Este organismo participó en el Seminario de Medicina Ancestral Tradicional e Intercultural Ecuador-Bolivia, que se realizó del 19 al 21 de este mes y planteó la creación de centros de excelencia en medicina tradicional. Según el viceministro de Medicina Tradicional Walter Gutiérrez, en el país hay unas 6.000 personas dedicadas a la medicina tradicional dentro de cuatro subespecialidades, ayuda espiritual, servicios herbalarios, servicios de partos y problemas de salud. En esta universidad no solo se formará a médicos tradicionales, sino también se certificará a los existentes, según añadió. Estos espacios servirían también para que los nuevos médicos naturistas hagan pasantías. De acuerdo con la OPS, Bolivia es el segundo país de Latinoamérica, si no es el primero, con mayor población originaria, por lo que debería acelerar el desarrollo de servicios adaptados culturalmente a poblaciones originarias.